Ahí veo que está Agus, hola Agus, Diana, hola a todes, hola, para Martín, suena un montón. Bueno, yo solamente quería, aparte de agradecerte Diana, muchísimo por esta experiencia, agradecerle a Agustina, que seguramente todos conocen, que va a hablar ahora un rato con vos. Vos sabés que yo me acuerdo perfectamente, como te podrás imaginar, de esa época que acabas de relatar, y un poco la idea de invitarte a este seminario, y ahora que hables con Agustina, es imaginarnos que quizá, quien sabe, pueda volver toda esa energía que la verdad que extrañamos un poco. Así que bueno, para eso estamos acá. Para eso estamos acá. Bueno, gracias a todos, a todas, por participar, a la Fundación Medife, y bueno, vamos a disfrutar de esta charla, porque ustedes se conocen mucho, y aparte estuvieron trabajando el año pasado en un espectáculo, o en un proyecto de espectáculo, no sé, si finalmente se pudo hacer virtual, creo, ¿no? O no sé. Pero bueno, en cualquier caso, quedemos con esta charla abierta. Gracias, Agustina. No, de nada. Gracias a ustedes. ¿Quieren que arranquemos, o quieren tomarse unos minutos de, no sé? Quiero hacer una salvedad en relación a cómo se ven los materiales, porque hay materiales, digamos, va a ser un poco más largo que ver un minuto, hay un material documental de 15 minutos primero de una obra, y luego, creo que más o menos 8 minutos de otra obra. Una cosa, antes de empezar a mirar, no, porque solamente me parece que como para puntapié de invitación a la conversación, como que pensaba de alguna manera, ya que apareció, por lo que me dijo Diana, muchas veces la idea de archivo, que me daban ganas de mirar en realidad como todo el seminario, como un archivo, y un archivo por un lado, obviamente como la danza del siglo XX, pero también de los cuerpos del siglo XX, y también necesariamente de los cuerpos del presente, ¿no? Y que esa mirada de archivo no es historicista, digamos, simplemente revisitar lo que fue, sino que me parece que lo más interesante es tomar todas estas horas de conversación, y esta conversación que vamos a tener ahora, también como una manera de ver qué dicen de nosotres, o de nuestro tiempo, esos cuerpos, esas danzas, esas investigaciones, ¿no? Cómo hacer todo el tiempo esa ida y vuelta, porque ese archivo siempre nos sigue hablando, y pensaba mucho que ahora vamos a entrar a la obra de Diana, y justamente estas dos piezas que vamos a ver, tienen relación con el archivo de muchas maneras, pero pensaba que si el siglo XX fue de la ruptura, de alguna manera nuestra era es la de la revisitar, ¿no? La revisita, y que André Lepeque dice que justamente la experimentación está en ese revisitar, en ese mirar lo que fue y ver qué se hace hoy, ¿no? De qué manera eso nos está hablando, como... No es algo estanco, que simplemente uno como vuelve para ver lo que fue, es lo más interesante, y que desde ahí también podemos conversar todo. De qué manera eso está hablando de la manera en la que nos pensamos hoy, los cuerpos, en la manera en la que nos relacionamos, y que esos cuerpos pueden llegar a relacionarse también en el futuro. Como si en realidad el archivo es algo todo el tiempo, con todos los tiempos habitando a la vez, ¿no? Así que esa es un poco como mi invitación, ¿no? Como no pensar algo del pasado. Sí, como nosotros, yo les decía la idea de espacialización del pasado, ¿no? Como una idea de poner el pasado en el espacio y en el tiempo. Y esa idea como coreógrafos y bailarines nos hace sentido seguramente, ¿no? Sí. Sí, había encontrado una frase de Didi Uberman que me gustaba mucho, que decía como que el artista todo el tiempo está manipulando tiempos que no son los suyos, ¿no? Total. Así que bueno, si quieren vamos ahí. Al archivo como el presente. Vamos ahí porque, bueno, quiero decir que en principio instrumento, este mini-doku, lo hice porque iba a ser una muestra de fotos, de videos y una performance, pero que iba a ser en el CSK y a nueve días de estrenarlo se declaró la pandemia, o sea que no pudo ser. Así que finalmente terminó siendo, perdón, es una performance que yo hice en el 2018, pero esta vez iba a ser con todos los documentos, con las fotografías, bueno, ahora lo van a ver de qué se trata. Pero bueno, finalmente hicimos este pequeño documental para una serie que se llama La Ballena, que es un encuentro de pensamiento que está haciendo el CSK. Así que lo que van a ver es lo que se pudo hacer de algo que iba a ser mucho más grande. Lo podemos ver. Lo podemos ver. Lo podemos ver. La policía federal reprime y detiene manifestantes que por segundo día consecutivo se concentra en frente a la Casa de Gobierno. El saldo de la represión policial es de 39 muertos y cientos de heridos. Buenos Aires, Plaza de Mayo, 20 de diciembre de 2001. Los saldo de la represión! Los saldo de la represión policial es de 30 muertos y cientos de heridos. Los saldo de los saldo de la presión. Está bien. Los saldo de la represión. Sonido de la represión. La sección para la represión. Permanecer inmóvil. Contemplarme a mí misma, alentarme, soportar, temblar, volver a corroborar mis puntos de apoyo. Materia vibrante. El movimiento de la memoria. 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 Separar algo de algo. Sacar algo de alguna cosa. Poner algo aparte. Arrancar. Acto, acción de separar. Suprimir una parte. Conocer, abstraer. Considerar una parte sin considerar la otra. Nombrar las fuerzas. Mapear territorio. Abrir un espacio. Un espacio. Un espacio. Un espacio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Re poderoso verlo. Estaba pensando. Me acordé ahora de una en una entrevista de Wally Rad. Se lo conocen un artista libanés que trabaja con archivos principalmente y él decía que su trabajo consistía. O sea, cómo cómo trabajar con lo que nos duele, no? Cómo cómo trabajar con. Con el. Con el. Eh. Y. Quería empezar por acá, Diana, a hablar. Eh. Es una obra que. Bueno, que yo vi. Y me acuerdo. Sabiendo que hayas trabajado con. Un archivo fotográfico. O sea, es decir, con fotos sacadas, no? Como de. De fotoperiodismo, es decir, fotos icónicas de manifestaciones. Eh. De. De la ciudad, del país y también del mundo. Perdón. Se me. No te puedo escuchar. Se me. Me. No te entiendo. No te entiendo. No. Eh. No sé qué pasó. Se me entiende. Pero no. Si no, tengo que prender más. No. Igual un poco se. Bueno, no. Está bien. No estás en oscuras. Ahí está. Ok. Eh. No. Digo. Como que las fotos eran esas fotos icónicas que de alguna manera ya tenían esa capacidad de movilizar un montón, no? Es la foto de tapa, digamos, de alguna manera, no? Esa foto que después va al libro. Es la foto que conlleva la capacidad de eso, de narrar todo un episodio, un acontecimiento histórico. Y. Quería preguntarte así muy como, digo, para desentramar un poco el procedimiento y pensando en esto, no? Digo, tenés ensayo, tenés los cuerpos de la cinta, tenés esas fotos, no? Que en principio es un documento, sí, de dolor, de furia, de enajenación, no? Cómo es el trabajo para ir separando esas capas y poder ir encontrando de qué manera pensar más allá de esas imágenes, no? Que en principio lo que son es, bueno, un sentimiento compartido. Cómo se va a ir yendo más allá para encontrar esas capas de las que ibas hablando. Y en esta pregunta te digo que me parece que va a ser interesante para todos. Es como ir de verdad, como desde el primer ensayo y todas esas preguntas, problemas y pruebas que fueron haciendo en relación a eso. Bueno, en principio esta es una obra que aparece en un momento muy especial. la respuesta del, a la, a ver si me ayudan, a 2018, a la propuesta previsional, no? Cómo se llamaba? Sí, que había sido en el Congreso, que había habido una represión feroz, no? Feroz a los jubilados y demás. Y me proponen hacer algo en el CSK. Y me muestran el CSK como si fuese un gran palacio. Y yo sabía que había un gran poder concentrado allí adentro trabajando. De hecho era el, creo que toda la parte de comunicación, trabajaba en el CSK en ese momento. Y lo único que yo pensé, lo único que puedo hacer acá es, es ponerme en el medio del espacio y decir algo de lo que nos está pasando, no? Entonces en principio empecé a trabajar sobre esa manifestación en sí, ese momento histórico que había, nos había pegado tan profundamente. había habido una represión espantosa, no sé si la recuerdan. Y lo que hicimos fue ir directamente al archivo, no? No había distancia, no había posibilidad de haber distancia, justamente, porque estábamos muy, muy afectados. Cuando uno está muy afectado es muy difícil poner distancia, no? Así que, simplemente era encontrarme con las fotos. Después se fue agrandando, una vez que entendí el procedimiento y que había un procedimiento posible, porque no sabía si lo había, porque también era un tema que me pegaba y que nos pegaba tan de cerca, que no era una cuestión de manipularlo, porque no era la idea, sino era encontrar algo allí que pueda revelar algo de lo que no se estaba pudiendo decir. Entonces empezamos con fotos, simplemente pedía a los performers que reproduzcan las fotos y ver si había algo de ese representar a otro, de ese nombrar algo de lo que estaba pasando, de ese evocar, de eso de... emergía algo que nos podía revelar algo de lo que... algo diferente, no? Y lo que veía, siempre había una víctima y los victimarios, no? Los que... perdón, una víctima y los represores a esa víctima. Y lo que empecé a ver es que lo que sucede en esos encuentros entre esas ideologías es que hay dos fuerzas muy potentes que se encuentran, no? Dos fuerzas muy opuestas y muy potentes. Y que... Y que la manera... Había algo allí que cuando les pedía que la vuelvan a hacer, de ese encuentro que me resultaba que en ese momento, en ese instante en el cual esas dos potencias se hacían presión una con la otra, había algo, no? Y en principio me quedé mucho allí, en reproducir mucho los encuentros. Mucho... La... Sí, las diferentes... La idea de energías opuestas tocándose, no? Eh... Hasta que un día les dije... Yo trabajo mucho en relación a la obstrucción y a la sustracción. Entiendo que cuando uno sustrae o cuando uno obstruye algo, empieza a emerger algo de otro orden. Entonces empecé a sacar una de las potencias, una de las energías, una de las fuerzas. Y me quedé con... 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 Con el cuerpo. Con el puro cuerpo. Eh... Eh... Como con un... Un... Vacío y a la vez con un cuerpo que resonaba de una manera... Eh... Desopilante, no? Eh... Eh... Como... Como si... Sacar algo hiciese que... Que... Que aparezca... Eh... Resonancias... Eh... No solamente... Como si ese cuerpo contuviese una cantidad de información del pasado y de... Y de... No solamente un pasado, un presente que nos estaba... Eh... Que nos estaba tocando... Eh... Construía una materia, no? Aparecía el volumen... Aparecía el... No solamente... Eh... Eh... Las circunstancias... Aparecía un cuerpo, no? Un cuerpo modificado, un cuerpo... Eh... Eh... Porque ahí en el video se veía... Que de lo que también está hablando Diana son esas escenas, no? Que está el cuerpo por ahí llevado, cargado... Por... Eh... Policías, por decir... Eh... Eh... Y de repente... Todos esos cuerpos que sostenían a ese... Cuerpo víctima... Se retiraban de la escena y lo que quedaba era... Eh... El cuerpo solo, no? Eh... Y ese procedimiento... Hacía de alguna manera ver la soledad de ese cuerpo... Eh... El desamparo, no? Eh... El abandono... Creo que también incluso... Ahora no recuerdo... No creo... Creo que no... Nunca quedaba, no? Un policía, un victimario solo... Pero hay algo que en la cabeza sí sucedía... Y que había algo de imaginar también eso... Y que de todas maneras era igual de enajenado... Y de alguna manera... Igual de... De desastroso, no? Y... Y pensaba... Me acuerdo... Hay un texto de Victoria Pérez Rollo... Pues si quieren se lo comparto... Que es una... Teórica española... Es algo que me hacía resonar mucho... Que era como... Bueno, qué pasa con... Digo... Qué sucede en una obra que... Trabaja de esta manera, no? Eh... Y decía... Las formas de habitar nuestros cuerpos... Lo que pensamos que pueden y no pueden hacer... Y las maneras corporales de relacionarnos... Están determinadas... Histórica y culturalmente... Y se fabrican diariamente de manera consciente e inconsciente... Sin embargo... En ese fluir, no? Eh... Es difícil de ver... Uno ve esa foto en un diario... Obviamente suceden cosas... Pero qué es lo que hace una obra y este procedimiento... De verdad... Para que eso pueda ser... Como... Leído de otra manera... Y poder sacar otras conclusiones... En lo que respecta a nuestros propios cuerpos... También... Controlados... Violentados... Eh... Sí... En qué pasaba... Eso muy concretamente con ustedes... Cuando llegaron a ese punto, no? Como el momento en el que de verdad... Personas trabajando en un estudio... Llegan... Hacen determinadas operaciones... Sucede eso... Y es... Bueno... Acá encontramos algo... Esta es la obra de alguna manera, no? Eh... Y ahí... Bueno... Eso es lo que yo llamo... En mi obra... Cuando sucede un acontecimiento, no? El acontecimiento es... Finalmente va a ser el procedimiento... Uno está... Experimentando... Eh... Tratando de encontrar... Eh... Qué es... Qué hay allí... Y cuando sucede... Sucede un acontecimiento... Es el acontecimiento que va a dictar después... El acontecimiento quiere decir... Es cuando... La obra... Eh... Me revela algo que yo no... No... Desconocía, no? Y comienzo... La... La obra empieza a hablar... Hablar... Hablarme, no? No? Yo dejo de hablarle... A... A la cosa... Y la cosa empieza a hablarme a mí, no? Y... Eh... Y empiezo a seguir lo que la cosa me dice, no? Ese para mí es el... Eh... Puedo estar... Meses... Buscando ese acontecimiento, no? Eh... No, y también hay algo de eso... Que es quedarse con eso... Que me parece también muy interesante, no? Que es como... La diferencia de una obra que podía resultar narrativa, no? Que es como si fuera... En vez de quedarse con eso... Y seguir ahondando... Y que eso sea la obra en sí misma... Y en esa repetición... En esa profundización de eso... Aparece... Eh... Sí... Eh... El acontecimiento... El dolor... La perplejidad... La responsabilidad... Eh... Y es... Me parece que digo ahí... Y es algo que fue profundizando cada vez más... En el quedarse con algo... Y ir hacia ahí, no? Que es como bueno... El... Eso que vos dijiste, no? Como el... El despojar... Y... Y eso me daba... Me interesaba también preguntarte como... Cómo fue tu proceso... Eh... Al entender... No solamente relación a esta obra, pero por ahí... Del proceso... Eh... Que has hecho... Y pensando que... Todos ustedes estuvieron... En las cosas anteriores... Y me acordaba de Yvonne Reiner... Estuvimos hablando con Diana... Que era como una artista que... Eh... De alguna manera había como vuelto a descubrir... Una afinidad muy enorme... Y que ella dice, bueno... Eh... Dejo la danza y me voy al cine... Porque había algo de la... De la emoción y la narración... Que a mí me interesaba... Que ya no la podía construir... Eh... Porque ella dice... Porque los movimientos que me interesaban en la danza... Eran súper mínimos... Y entonces... No pude... Eh... Estirar más de ese hilo... Y me fui a otro medio... Pero en tu caso... Me parece que hay algo, no? Como en relación a... A la narración... No sé si decirlo anecdótico... Pero digo... Algo de... Que obra tras obra... Fuiste... Diciendo... Ah... En realidad... Es el hueso... Encuentro el hueso... Y es eso... Eh... Sí... Como... Eh... Hay algo ahí que a mí me... Que viene mucho también de las artes visuales... No? Hay algo ahí que me interesa mucho... Que no... No... No es una idea dramatúrgica y narrativa... De las cosas... Para mí... La propia cosa... Tiene una... Una propia narrativa... Digamos... No necesito... Eh... Contar aquello que está contando por sí solo, no? No necesito yo meter mi cuchara... Si eso... Tiene su propia narrativa... Y su propio tiempo... Y su... Eh... Dejar... Chocar... Eh... Fuerzas opuestas... Y abrirlas... Y ver lo que queda... No tengo más nada que hacer... Sino... Que hacer eso, no? Porque eso no solamente habla de lo que está pasando allí... Sino que eso da la posibilidad de preguntarse un montón de otras cosas... Y me entiendo que... Hoy en día... Eh... El arte está para que nos preguntemos... ¿Qué hacer con este mundo, no? No está para yo decir... Eh... Quién soy... O lo que me pasa... O... Mis problemas personales, no? Creo que... Eh... Por lo menos lo digo desde mi lugar... Me... Eh... Me parece... Un... Un... Medio el arte... Eh... Hoy en día para... Para... Para pensar, no? Para pensar como... Como seguir adelante... Y como... Como abrir... Eh... Como permear este mundo que hemos creado, no? Eh... Entonces... Eh... Digo, cuando veo lo que hay... Y veo que eso habla por sí solo... Y que pregunta... Y que nos hace... Eh... Eh... Vislumbrar pasados, presentes y futuros... Eh... No hay más nada que... Que... Que narrar, no? No... 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 No estoy yo ahí... Está eso ahí, no? A mí me gusta mucho pensar que el trabajo es... En relación a producir... Eh... Aquello que... 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 Que pueda... Salir de su revés... Y... Y uno correrse... Si es eso... No, no... No, no... No, no... No soy yo... Eh... Yo fui el medium o... O... O el que propuse el... El procedimiento para que eso suceda y... Y... Que me costó muchísimo trabajo y que puse mucho de mi subjetividad. Pero una vez que eso está allí y que tiene su... Su propio... Eh... Su propio hacer... Eh... Me corro, me corro. Y con los intérpretes... Eh... ¿Cuáles son las dificultades mayores en ese trabajo? De el poder quedarse con eso que está ahí, no? No... No decorar, no agregar... No... No irse con... Digo... Vuelvo a decir lo de la emoción porque me parece que es una... Una palabra que justamente aparece mucho como en varios de los artistas que fueron viendo. Eh... Que es un... Una paradoja, no? Porque de alguna manera... Eh... Nos interesa que suceda, no es el distanciamiento absoluto, pero es un... Como un problema peliagudo, no? Como la emoción, como... Como... Entrarle, trabajarla... Y ahí junto con... Con Ingrid que pedía que hablemos de Pina... Bueno, claro, ahí va. Creo que yo... Que tuve la oportunidad de trabajar cerca de Pina y que yo aprendí en relación a eso, trabajando con ella, que... A mí me importaba mucho la emoción, no? Es algo que... Me importa mucho que el procedimiento produzca emoción. No me interesa el procedimiento en sí. Me interesa que el procedimiento haga y toque puntos que... Que entren en el... en los cuerpos, quiero decir, no? La emoción para mí está en... En el cuerpo, no? La idea de emoción para mí es la idea del cuerpo. Por lo tanto, es allí que encuentro... Y cuento concretamente, para que Ingrid esté contenta... La experiencia mía de hacer consagración... Recuerdo... Lo traigo porque para mí fue muy revelador... Estar ensayando durante casi un mes que te enseñan la coreografía y que es de un nivel de rigurosidad neoclásico... Salvo que tiene mucho torso y demás y... Pero es... Quiero decir neoclásico porque la rigurosidad de cómo se aprende es casi clásico, no? Y las formaciones son... Son formaciones muy... Pero... No te podés correr un centímetro... Tiene como una... Didáctica muy... Muy cuadrada, muy clásica, no? Eh... Pero lo que hace Pina es... Meter eso en la emoción de una música... En... En... Eh... Usar... Eh... Hacer que todo eso suceda en un... En un piso de tierra... Eh... Hacer que sean 30 personas que debían producir en conjunto todo eso... Eh... Trabajar sobre la repetición, que es puro ritual... Y... A los... Veinte minutos de estar haciendo... De estar produciendo eso en conjunto de 30 personas con... Tierra que sentís en tus dientes... En tus orejas... Que ves a tus compañeros empapados... Con... Con tierra en los ojos... Con... Con... No... No tenés otra posibilidad que emocionarte, no? Que como intérprete no... 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 No hay... No hay una verdad allí que se juega... 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 Que te... Ella te pone en juego... Desde un... Desde un... Desde un lugar absolutamente riguroso... Eh... Que es casi un procedimiento, ¿no? De proceder desde un... Un... De un hacer súper riguroso... Pero con una cantidad de cosas... A cumplir al mismo tiempo... que hace que casi uno pierde la noción de dónde estás, de quién sos, de si quizás esa noche vas a ser vos la que te van a agarrar y vas a ser la sacrificada. Sentís miedo de verdad, porque hay una cierta... Ella construye coreográficamente una especie de gran embriaguez colectiva que produce emoción, ¿no? Entonces yo siento que allí encontré y viví en mi propio cuerpo la posibilidad de estar en un lugar sumamente riguroso, y a la vez muy emocionado, ¿no? Y entendí que el procedimiento es la posibilidad de... de que los materiales puedan no ser planos, ¿no? Sino que puedan... que en esa convivencia de los materiales uno pueda... pueda despertar al cuerpo, digamos. Despertar cosas del cuerpo, despertar la imaginación, ¿no? Sí, estaba pensando también algo... Bueno, hablas de la tierra, ¿no? Como material, y es como seguramente se llega a ese material después de un largo proceso en el que se está buscando algo, ¿no? No sé si... Bueno, hay una obra de Boris Jarmats que se llama Manger, que es comer. Estuve viendo una entrevista de él. Es un grupo de intérpretes que lo que hacen es comer toda la obra. El acto de comer, de... Sí, regurgitar, digerir, devorar. Y él contaba que habían pasado durante los ensayos comiendo muchas cosas. Habían comido pollo, habían comido manzanas, ¿no? Y como cada elemento era algo hasta que llegaron a comer papel, ¿no? Que la obra es eso, comen papel, hojas. Y es muy poderoso, ¿no? Y de verdad uno puede rastrear ahí que hay algo en ese material que no es una idea que cae un día, sino que es parte de un proceso y que coman, que seres humanos estén comiendo hojas. Es un montón lo que sucede y lo que pasa. Y que ese comer aparece en un montón de capas de qué significa, ¿no? Como cultural, históricamente... Y creo que eso es un procedimiento que claramente empezó en el siglo XX cuando se empezaron a pensar el encuentro y el choque y los encuentros significativos entre algo y algo y lo que produce, ¿no? Que casi, bueno, el montaje de Einstein y todo eso. Total. Un ensino de la tierra y es exactamente eso, ¿no? Como uno puede imaginar el momento en el que fue el primer ensayo a probar con tierra y es eureka, ¿no? Como acá pasa algo que nadie podría contarlo, como un decorado de bosque en un teatro, bueno. Acá pasa algo de verdad, ¿no? Acá pasa algo de verdad. Acá pasa algo de verdad. Y creo que eso que decimos del acontecimiento en los cuerpos de los... Ok, sí, está pasando, eso no lo estoy contando. Hay algo ahí que... Y Pina un poco como la que arma esa experiencia, ¿no? Es tipo, bueno, pongo tierra a ver qué pasa. Sí, como ella busca, digamos, busca en la representación, busca que el... Más allá de que busca en la realidad de cada intérprete, o sea, cada intérprete es la primer también coreógrafa que le pregunta a los intérpretes quiénes son, no les imprime algo. Ya eso como primer procedimiento es... También para mí es emocionalidad pura, ¿no? Poder escuchar, ¿no? Y no imponer. Escuchar, tener escucha es poner el cuerpo, ¿no? Es poner el cuerpo en relación a otro... Es distinto poner el cuerpo que escuchar en relación a poner el cuerpo para escuchar, ¿no? Como otro tipo de apertura, me parece, ¿no? Y confiar en que hay un conocimiento que va a venir de los cuerpos al ser escuchados, ¿no? De los otros, exacto. Que en un ballet clásico simplemente se repite la coreografía para que eso suceda, revela y traiga información. Es como me parece que hay un... En la manera en que pensamos, eso que decís vos, el arte en relación al tiempo, que es confiamos en que los cuerpos portan un conocimiento que es valioso para pensar lo político, ¿no? Y solo así esos cuerpos pueden decir, traer, pensar. Sí, y una cosa muy hermosa para mí es que había una gran confianza, ¿no? Entre esas personas. Comunidad amorosa y de confianza. Pero bueno, lo que voy a la idea de emoción es que el procedimiento era en relación a lo que cada uno traía, pero ella siempre los interceptaba, ¿no? Bueno, hace esto ahora 40 veces, 40 veces. Eso que me estás diciendo, decir 40 veces. Ahora hace ese movimiento 25 veces y la tercera vez mirá para adelante. Puros procedimientos para que esos cuerpos reaccionen con eso que saben que era propio en relación a cumplir siempre con unas cosas que terminaban en una verdad, ¿no? En la verdad de la cosa, en tener que cumplir con aquello que es mío y ella me propone, ¿no? Y al mismo tiempo. Y eso produce voz alta. Esa tarea que te desconcierta, ¿no? Como decir, bueno, trajiste la carta que le escribiste a tu padre que te emociona tanto, bueno, léela 30 veces, ¿no? Hasta que 30 veces de voz alta, hasta que deje de salir lo primero. Total, lo que decís, hay algo que me parece que una de las posibilidades que tiene nuestro trabajo es esa, ¿no? De poder lo que pareciera enteramente armado, que es nuestra historia o una foto o una coreografía, tenemos la capacidad de poder mover, ¿no? Y ahí entro con adentro, ¿no? La posibilidad de que cuando me ofrecen hacer algo sobre el folclore, porque me lo ofrecen porque no hubiese sido algo que yo elija nunca, porque realmente no era algo que me interesara particularmente y de hecho tenía muchos problemas con la tradición, tengo problemas con la tradición cultural, ¿no? No me interesa la tradición cultural. Pero cuando encuentro que detrás de esa idea de tradición y de pasaje de esa forma que tienen los folclóricos, de pasar una y otra vez siempre por el mismo lugar y un sistema tan patriarcal y la mujer tan de lado, digamos, tantas cosas que no estoy de acuerdo, cuando me di cuenta que simplemente es una danza que todos conocemos y que todos en realidad estamos de alguna manera por haber nacido en este lugar siendo traspasados por un movimiento en común, me emociono inmediatamente, ya solamente de decirlo me da emoción. Por lo tanto, pensé que en algo tan cerrado podía haber algo muy interesante, había mucho por despejar en espacios tan cerrados y tan que pareciera inamovible, ¿no? ¿Denis querés mostrar algunas escenas? ¿Un poco de adentro? Me parece que sí, está bueno a ver. Dale, las voy a pasar por acá. ¿Voy? Ah, Jenny, ¿la escribís todas seguidas o quieren ir parando y comentando? Yo tengo, no sé, en principio veamos algunas y si queremos parar, paramos, ¿no Agus? Si te dejan de pararlo, lo parás, y si no... ¿Seña? Gracias. 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 Amén. 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 Ara, ¿podemos pararlo un segundito? No, quiero contarles para el que no lo vio, que lo que acabamos de ver es todo lo que hacen las manos, los pañuelos en el folclore, pero sin el pañuelo. Hemos estudiado primero cada parte del folclore pensando en qué hace el cuerpo cuando baila folclore. Esa era la premisa del trabajo. No cómo es el folclore, sino qué hace el cuerpo para hacer eso que es el folclore. Entonces, lo que veían allí es todos los movimientos que hacen las manos para mover el pañuelo en el folclore. Y luego, con ese movimiento, hacíamos nuestros propios procedimientos coreográficos, digamos. Y lo que van a ver ahora es, hay unos gráficos del folclore, que no sé, la samba tiene sus gráficos. Entonces, hemos trabajado con los gráficos y cada uno de los performers está reproduciendo una forma diferente de esos gráficos que hemos trabajado, que hemos tomado. Así que van a ver un pedacito de esa... Ahora sí, Farah, gracias. 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 Un fragmento sobre lo que hacen. Hemos tomado el trabajo que hacen los folcloristas con su pie torcido. Vieron que doblan los pies, a veces, para el chamamés. Andrés, ayúdame. Malambo. Malambo. Malambo, gracias. Hemos tomado eso y ahora sí. Bien. Malambo, gracias. Malambo, gracias. Tecnicamente, suje, la secundaria. Juan Meso. No, la ****. Deja. No, la ****. No, la ****. No. No, no, la ****. ¿Qué es? Gracias. Gracias. Ok, el siguiente trabajamos sobre el tiempo y lo coreográfico final es un zapateo de piernas, pero hecho con los brazos, para que sepan cuestiones internas. Bien. Gracias. 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 Estaba buscando, Diana, en la sinopsis de la obra, hay una pregunta que hacías que era muy buena. ¿La tenés ahí vos, Diana? Que era como que danza, baila, un pueblo. No, en la sinopsis de la obra, de adentro, quiero ver si la encuentro. ¿Qué? ¿Cómo era? La voy a buscar mientras. No, porque para mí hay algo de esa síntesis a la que vos llegas en ese texto que llega a la obra, ¿no? Entonces también te quería preguntarte como por esa pregunta, ¿cómo se llega? Porque es como, bueno, el folclore es la danza de un pueblo, y la danza de un pueblo habla de un territorio, de un paisaje, de una historia, y a la vez es una danza llena de exclusiones, ¿no? Yo los veía, Andy, que estás ahí, después, ahora vamos a aprovechar y preguntarte cosas, pero en principio hay que tener un tipo de, seguramente si se lo mostraras a un folclorista, bueno, vamos a ver, a un folclorista tradicional estaría indignado, ¿no? Como qué tupeta que se mete con nada. No, y pensaba hablando con mujeres malambistas, que decía, claro, la mujer está excluida del folclore, lo que le toca hacer a la mujer es una cosita con la pollera, o sea, nada de la danza, de esos taconeos, digo, la danza, la emoción, hablando de esa palabra, podía pasar por el cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué pueblo está hablando esa danza? Y hay algo de vuelta, ¿no? De la sustracción de ver esos cuerpos en un espacio blanco, ver los movimientos, también te aparece esa pregunta, ¿no? Es, ¿qué danza bailamos? Porque es, ¿qué dice de nosotros como pueblo esa danza? Y aún más, ¿no? Porque ni siquiera se queda en un lugar que es, vamos a criticar al folclore, ¿no? Porque eso también sería aburrísimo y vacuo, ¿y para qué? Y es todo lo contrario, es, ¿qué nos pasa cuando pasamos por nuestros cuerpos? Eso, eso que viene haciéndose hace años y que seguramente apareció por un movimiento que era parte de, sí, un ejercicio de valentía, de coraje, parte de lo que se hacía en el proceder diario. Entonces, bueno, de vuelta a la pregunta, y es, ¿cómo se trabaja con esto? Está el folclore, ¿cómo entro? ¿Cómo llego a esa pregunta, no? Como la danza de un pueblo, que bailamos, que bailamos juntes, como... Sí, la pregunta, no sé si decías, ¿cómo es el cuerpo que danza el pueblo? Eso, exacto, exacto. Esa es la pregunta, ahí está la respuesta. Bueno, eso, ¿no? Pero bueno, ¿cómo llegas, cómo llegan a esa pregunta, no? No, quiero decir, la... Es como... El folclore es algo mimético, es algo que se reproduce en relación a un mecanismo mimético de hace... No sé cuántos miles de años. Y esa reproducción mimética produce una mecanización de una cantidad de información que está hecha, dada y aprendida. Y entonces, uno piensa, ¿cómo hacer para parar con ese mecanismo? ¿Cómo? A ver, paremos un poquito. ¿No? Acá hay un cuerpo, acá hay una persona, acá hay una comunidad que hace esto, acá hay un ritual. Y cómo hacer para empezar a desarmarlo, simplemente es empezar a pensar, ¿quién hace esto? Las personas, los cuerpos. ¿Cómo es un cuerpo? ¿Qué es ese cuerpo? Es una materia, ¿no? Es una materia que tiene bordes, que tiene pesos, que ocupa un espacio, que tiene un adentro, que tiene un afuera. Entonces, si empiezo a pensar que el folclore no solamente está hecho en relación a una mimesis, y empiezo a pensar que el folclore está hecho por un adentro que hace. Con un cuerpo, que es un medium, que tiene un adentro. Eso se llama adentro la obra, ¿no? Porque ellos, Andrés, que está aquí entre nosotros, que es uno de los bailarines, hemos pasado por el proceso de pasar el folclore por dentro del cuerpo. Se supone que la mimesis justamente lo que produce es encontrarse con lo que miro, reproduzco. Ahora, si yo lo que reproduzco, yo sé que sabemos que los que trabajamos en la danza sabemos que eso que hacemos tiene un interior, y si paso todo lo que hace el folclore por el interior del cuerpo, ese fue como que entiendo que hay un cuerpo que danza el pueblo. Hay de verdad un cuerpo trabajando mientras hace eso que todos sabemos, digamos. Entonces nos ocupamos de cómo hace el cuerpo para hacer eso que hace. Y mientras investigábamos cómo hace ese cuerpo, entiendo que hay un otro que construye conmigo. Entonces la combinación de nuevo, la combinación de los procedimientos hace que aparezcan ideas que uno desconoce, ¿no? El estar dentro de mí, pero a la vez tener que construir con el estar dentro del otro, produce una cantidad de información que es casi como el folclore sobrevuela mientras sobrevuela, porque era muy interesante ver que mientras estaba mirando aquello que el folclore me hace hacer, aparecían como unas imágenes del folclore que iban y venían, ¿no? Es el archivo que uno tiene y comparte, ¿no? Como todas unas cosas que eran pero que no eran, unos reveses que estaban pero que no estaban, que se encarnaban pero que también se desencarnaban. También hay algo de esos cuerpos que pueden, ¿cómo decir? El folclore, igual que la danza clásica, es un cuerpo entrenado, ¿no? Que aprendió determinados movimientos, en principio sin preguntas alrededor de eso, ¿no? Creo que vos cuando haces una conversación, bueno, hay un trabajo con el esternón, ¿no? Diana, que me decías como que hay que abrir, bueno, ¿qué pasa cuando yo hago este movimiento y me fijo qué hace en este cuerpo ese movimiento? Y no lo hago simplemente porque hay que hacerlo y reproducirlo y repetir, sino que me pregunto, bueno, ¿cuál es el interior de ese movimiento, no? Porque es una obra además de mucho movimiento y eso también me parece a mí que es interesante, como si para entender ese cuerpo que baila estas danzas hubo que pasarlas por el cuerpo y hacerlo, ¿no? Digo que los tobillos se quiebren, se doblen y... Sí, y primero quiero contar lo que a mí me pasó, que fue uno de los grandes acontecimientos, yo siempre cuando encuentro esas cosas son hitos en los ensayos, que fue cuando les pedí a Andrés Molina, Pablo Castronovo, los nombro porque los quiero traer, y Bárbara Han, que han trabajado conmigo muy a la par y hemos realmente investigado juntos todo esto. Empezamos a trabajar, vieron que la posición del gaucho y del folclore siempre es con un pecho muy abierto, ¿no? Y entonces un día estaban los tres parados y después de trabajar el esternón y demás, les dije, a ver, lentamente construyan el esternón, y los vi a los tres juntos construyendo el esternón, los tres, muy lentamente, eso sucede en la obra, y cuando terminaron de abrir sus tres esternones, yo dije, esto es increíble porque nada más que por hacer ese movimiento, hay toda una población que sabe de qué estoy hablando, ¿no? como un mínimo gesto nos une a todos en un saber común, ¿no? Y ahí dije, hay, hay algo, ¿no? Como definitivamente esa construcción, porque esto no es una construcción, el construir ese pecho, el tiempo, eso construye en todos una pertenencia, ¿no? Porque si lo ves, no perteneces, no perteneces es lo que le pasa al otro. Ahora, si construís, si construís esa, a ver un momentito, si construís ese gesto, estás construyendo, en principio para mí, emoción, emoción comunitaria, una pertenencia, ¿no? Un algo que nos pertenece a todos por igual, que nos pertenece, no a todos por igual, que nos pertenece a todos. Y que en esa pertenencia aparece, sí, el paisaje, ¿no? La brisa, el sorzal, no sé, como de verdad, ¿no? Como, y ahí de vuelta, ¿no? Aparecen una cantidad de sentidos, y de pertenencias, que vamos a ver la tradición como algo estanco, y obligatorio, no sé. Sí. No, no, abrir la malla del folclore fue increíble, porque aparecieron animales, apareció el viento, apareció el rito, el final de la obra, digamos, voy desde un, hacemos como un recorrido de este cuerpo, pero al final de la obra aparece el rito, ¿no? El, el, lo que yo creo que en definitiva es el folclore, que es un rito, ¿no? Así que, hacemos todo el mecanismo tecnológico, digamos, pero la obra termina con una canción de folclore, con, con los, con los chicos cerrando los ojos, y conectándose con algo más ritual, ¿no? Aquí va a ser algo más. No, sí, que aparecen animales en los movimientos, obviamente, aparecen animales, aparecen, eh, eh, los gritos, en los gritos aparecen pajaritos, aparecen, eh, caballos, eh, ¿qué más aparece, Andy? Siempre nos dicen que aparecen gallinas, como cosas muy, muy de ese estilo. Gallos, gallinas, y a mí me aparece la pampa, yo soy de la pampa, me aparece la pampa, es un paisaje. Andy, y vos, por ejemplo, como, parece este tipo de la entrevista, pero, no, me interesaba algo, no por el, ¿me voy a hablar yo? No, solo una pregunta, si la puedes responder, eh, rápido, si querés, no, pero me interesaba también tú, como algo de, como si tenías como una idea preconcebida, digamos, como del folclore, y cómo es tu relación, ¿no? Como que también hay algo de ese pasaje por el cuerpo de algo, eh, que aparece otra, otra relación, ¿no? de pertenencia, de identidad, no sé, todas palabras que, qué loco que aparezcan, ¿no? Cuando uno está hablando de tradición, de herencia, pero en realidad es algo que está vivo, eh, y que si también, ¿no? Hablando del archivo, como si no nos lo ponemos a, a mirar, y a, y a atravesar, y a ver qué pasa, eh, es muy poco lo que uno puede hacer con eso, ¿no? Eh, sí, bueno, yo no tengo nada de formación de folclore, más allá de alguna clase medio suelta en, en el IUNA donde estudié, pero, digo, hay algo que dice Diana, que para mí, ese, esa aparición de ese, de ese pecho folclórico, digo, que es como un gesto muy, muy colectivo, eh, me parece que, hay algo de, de que, del trabajo, de lo que hace el cuerpo, justamente, no por imitar el folclore, sino todo el, el mecanismo que hace ese cuerpo físico, para poner ese esternón ahí, para levantar el brazo ahí, para sostenerlo, eh, y que el folclore, no sé, digo, hay algo de, de que es con un otro, o una otra, un o tre, y en la obra somos tres, rara vez, hay algo de ese trío, en composición, en el folclore, que sucede, eh, eh, y esta cosa de, del folclore, muy machista, de bueno, el hombre y la mujer, el hombre podía, yo me acuerdo, en las clases de Lina, el hombre podía, hacer el rol de la mujer, pero la mujer nunca, el rol del hombre, digo, como todo ese lenguaje, eh, que se juega en la obra, eh, es muy interesante, y creo que, este abordaje, que parece muy, simple, pero no lo es, el hecho de, bueno, como se mueve el pañuelo, que es ese tobillo doblado, porque doblamos el tobillo así, el zapatear y escuchar el sonido, que no es lo mismo hacerlo en el estudio, que hacerlo en otro lado, digo, como todo ese imaginario, nada, es como muy, muy rico, y es muy presente, a mí me pasan muchas cosas, cada vez que hacemos la obra, cada función, eh, y hay funciones que sí, que uno, bueno, está más o menos conectado, y otras que decís, gol, 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 pero eso implica mucho trabajo, es una obra que te, o sea, tenés que estar muy ahí, donde te fuiste, chau, perdiste conexión de absolutamente todo, y lo único que te trae es, ver a Pablo o a Barbie, en ese gesto, trabajando eso, y volvés, eh, no sé si, perdón, o lo que dice Andrés, es muy en relación, a lo que me une, lo que te une mucho a Reina, ¿no? Que es la idea de tarea, eh, en general, eh, las coreografías, no son, eh, son, son, eh, permeables, son libres, digamos, hay que hacerlas en el momento, hay que producir coreografía en el momento, ¿no? Está todo aprendido, pero está todo suelto, ¿no? No es un, tres, cinco, seis, siete, ocho, sino que, eh, hay que hacerlo allí, eso es, trabajar mucho. Bueno, eh, quería ver si abríamos un poco algunas preguntas, ¿no? Ya es, eh, se nos pasó el tiempo, eh, pero sería lindo tal vez si alguien quiere, o, sí. Te rompe el hielo. Eh, acá María Laura pregunta por la barba de Bárbara. ¿Quieres decir algo, Diana, eso? Eh, no, bueno, era, hemos tomado, el, el folclore en todas sus dimensiones, ¿no? Y en su dimensión también de género, y de, de, tiene un, una dimensión marcadísima, y, y, entonces, eh, de alguna manera queríamos, eh, ponerle barba a una mujer, que una mujer pueda ser de hombre, y que, los varones hagan los pasos de mujeres, hay una, hay un, uno de los momentos en que los varones agarran, los varones, los tres con Bárbara, con Bárbara, con Bárbara, agarran la pollera, y bailan, el, las danzas de las mujeres, nada, jugar, jugar con, con esa idea de, de poder abrir, también espacio allí. no, 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 no. Ahí estoy. Me impresiona también en el momento en el que uno empieza a trabajar con archivo, cómo es que ya la conversación empieza a aparecer, como lo colectivo, como ya no es el una, el artista, como que ya es ponerse en relación con otras cosas, como si ya trabajar con archivo ya implica ese abrirse, y que eso implica a uno más que uno, incluso que dos, esto que decías vos, Andy, como aparece el plural, el nosotros, sí, los que fuimos, las que fuimos, como para ir cerrando quizás. Sí, Pérez Rollo también habla del soy-somos, ¿no? Cómo pasar al somos, ¿no? Cómo estar entre el soy y el somos. Me parece re lindo esa idea. Sí, como la construcción del plural, ¿no? Y casi que hablando de las tareas, como si también, no sé, en encarar un proceso de ensayo se tratara de encontrar esas tareas en las que ese plural se ha construido durante los ensayos, y también después cuando incluye al público, ¿no? A los espectadores, ¿no? Pues son todos esos cuerpos también, ¿no? Individual y público. Para mí, en la idea de archivo especialmente, cuando estás trabajando sobre algo que ya existe, es que de alguna manera los cuerpos que están reproduciendo algo de eso que existe y que esa espaciación, digamos, hay algo de que es un cuerpo medium, ¿no? Como un cuerpo por el cual las cosas median para salir, ¿no? Porque no es que está construyendo algo subjetivo, algo que le pasa a él, está construyendo algo que existe en otros cuerpos, en otro pasado, y que entonces esos cuerpos son mediums, ¿no? Son mediums de comunicación, son lo que está en el medio de esa espacialización, ¿no? Y eso también hace que al ser cuerpos mediums, también tengan una permeabilidad, y yo lo veo en adentro, en esa posibilidad que ellos construyen tan hermosamente, que están todo el tiempo construyendo entre los tres, pero a la vez están trabajando en algo personal muy concreto, o sea que son, te diría, casi opuestos, son dos opuestos los que tienen que construir, ¿no? Algo de la dentro y a la vez algo de la fuera y a la vez algo que nos construye a todos y realmente el cuerpo queda en un medium, ¿no? De muchas cosas, y eso lo hace particular, eso lo particular que tiene adentro, ¿no? Cuando vimos el otro video de Instrumento para Estrellas, me llamó la atención... Instrumento para Estrellar, que además, bueno, muchas gracias por todo lo de Tina que contaste, me llamó la atención especialmente un movimiento con el cachete que hace una de las performance en un momento de una coreografía o de una imagen en total quietud, pero aparece una expresión muy fuerte en su cara que me llevó a acordarme del mes que estuviste investigando los músculos de la cara con Ana. O sea, como que dije, guau, no puede ser, está ahí la memoria de ese mes que contaste que estuve investigando, a mí me hizo referencia, ¿no? O sea, nada, porque realmente era lo fuerte de esa imagen. Solo para esto, confirmar que siempre todo queda en huellas, hasta donde uno menos lo espera, qué sé yo, por lo menos yo lo asocié. Nada, muy interesante, gracias. Yo quería sumar una cosita de adentro, que las primeras veces que lo hicimos pasábamos un video de un bailarín en un contexto asado, patio, tierra, zapatilla, jean, que iniciaba eso, pero nosotros como intérpretes no lo veíamos al video, las primeras veces lo miraba el público. Y a partir de un momento empezamos a proyectarlo como parte de la obra, como nosotros nos paramos a ver eso. Y para mí es muy fuerte, porque para mí hay algo de ese cuerpo bailando en esa situación que ya me lleva directamente al trabajo. Es como si yo viera todo lo que esa persona hace, de la manera que lo hace, y después hay algo de la prueba que continúa. A mí como intérprete me cayó cierta ficha cuando decidimos empezar a verlo como parte de la obra. Fue como, ah, ok. No es que entro a escena y subo el esternón, sino que veo a alguien en esa situación e inmediatamente entro a jugar con todo lo que hay. Y es como una especie de increyendo hasta que tenemos ese momento final en donde, bueno, entramos en ese medio ritual cada une y soltamos algo ahí. Todos los materiales van apareciendo. No sé, quería decirlo porque para mí es muy importante ese material como inicio de la obra, como intérprete en tu pregunta, bueno, el cuerpo y demás. Eso nomás, no sé si es interesante, pero lo quería decir. Era un niño el que bailaba, eso a mí me parece que era también muy poderoso. Es un niño de Santiago del Estero, un clarín que baila en el patio, tiene un nombre, un lugar muy emblemático de Santiago del Estero. Y lo encontré en YouTube y en principio yo quería trabajar con ese niño, pero no llegué a él y bueno, cuando estrenamos la obra acá en el estudio, ese día me llega un mensaje del muchacho de Santiago del Estero diciéndome ¡Ay, me encantaría hacerlo! Que ya era un adolescente. No, ya era una obra, ya la obra está muy hecha. No, no, bueno, claro, sí, sí. Y él ya era un señor. Bueno, si quieren vamos cerrando. Bueno, gracias a Gus. No, gracias a vos. Gracias a Agustina y a Diana. Quiero decirles que yo vi adentro tres veces, porque realmente me gustó. En general todo lo que hace Diana me gusta y vi adentro tres veces y en tres lugares distintos. En La Ribera, en tu estudio y en el Tase. Y siempre, absolutamente cada una de las veces me parece una obra buenísima, buenísima, buenísima. Gracias Martín. No, y gracias Martín por invitarme y mil gracias a Farah que trabajó conmigo divinamente bien. Muchas gracias. Un placer. Bueno, ¿quién da el último saludo? Vos Diana. Bueno, y que el fuego está encendido en los corazones. A hacer. A revolucionar un poco. Hagamos quilombo. Hagan quilombo. Por favor. Es muy necesario. Manifiesten. Bueno. Besos. Gracias Diana. Muchas gracias por estar. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias.